Compartiendo junto a los empresarios de Tigre el Día de la Industria, realmente con una esperanza de que ya la mayor cantidad de población de Tigre está vacunada y podemos mirar el futuro con mucho mayor entusiasmo. La verdad es que estuve hablando con la mayoría de las empresas que vinieron aquí, todas están mirando ese futuro esperanzador y creo que nosotros vamos a colaborar en eso. Estamos trabajando muy fuerte en lo que es la seguridad en Tigre, lo que son las vías de comunicación, hay normativas que hicimos durante la pandemia que tienen que ver con el alivio fiscal y también con lograr, por ejemplo, que las empresas que se instalan en Tigre de menos de 2.000 metros cuadrados no paguen del derecho de construcción, estamos hablando de las pymes, y las empresas de más de 2.000 metros cuadrados paguen el 50% del derecho de construcción. Eso habla de un apoyo y un incentivo a que las empresas se radiquen en Tigre y tenemos que seguir trabajando en eso. Compartimos con ellos una hermosa jornada, tenemos un compromiso con los empresarios que generan tanto empleo para el municipio de Tigre. Así que desde el Consejo Deliberante junto al Intendente Zamora vamos a estar acompañando a la pyme, a la industria, para que sigan creciendo y para que sigan generando más puestos de trabajo para los vecinos de Tigre. Muy contento de la convocatoria, cómo se dio, que vinieron todas las empresas importantes de Tigre. Lo que habla es de un municipio que tiene una política muy clara de tener aliados estratégicos para crecer en Tigre. Todos nuestros empresarios tigrenses o empresas que invierten en Tigre son fundamentales. Así que creo que hoy es importante poder reconocer la tarea que llevan adelante y la importancia que tienen para el desarrollo de nuestro distrito. La verdad la estamos pasando bárbaro, queríamos agradecer la invitación del municipio para poder participar de este evento, volviendo un poquito a la normalidad, viéndole la cara a gente conocida y la verdad que muy, muy lindo. Muchas gracias primero por la invitación en este día tan especial para todos los que hacemos a la industria nacional. La verdad que muy bien, acá compartiendo con muchos colegas y con la gente del municipio que siempre nos apoyan tanto para todos los proyectos que hacemos.